Que hermoso es alabarte Señor al iniciar el día Los ángeles, querubines y serafines alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan para ti Con mi noces almo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Sin ti Señor no vale la pena vivir Por eso te alabo y te bendigo Señor Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Porque sin ti Porque sin ti mi vida no tiene sentido Porque sin ti el alma muere de soledad Porque sin ti camino como un aberrante Porque sin ti no vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Aleluya Porque solo en Cristo hay libertad Cuando dicen amén ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Por allí siempre habrá libertad ¡Gracias Señor Jesús! 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 Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo ¡Gracias Señor Jesús! Mira la cruz Fue por ti ¡Gracias Señor Jesús! 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 Bendito, bendito, bendito sea Dios ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! ¡Gracias Señor Jesús! Yo creo que sí, sí, estás en el altar oculto en la hostia, te vengo a adorar Oculto en la hostia te vengo a adorar Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Espero Jesús mío en tu suma bondad Poder recibirte con fe y caridad Poder recibirte con fe y caridad Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Por el amor al hombre moriste en una cruz Y al cáliz bajaste por nuestra salud Y al cáliz bajaste por nuestra salud Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Entre sus ovejas está el buen pastor Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Oh cielo, oh tierra, canten a una sola voz Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito, bendito sea Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Los ángeles cantan y alaban a Dios Bendito, bendito sea Dios Bendito, bendito sea Dios El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando por aquí Está pasando por aquí El Señor 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 El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando por aquí Está pasando por aquí Él 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 está pasando por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Él está pasando 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 por aquí Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Yo sé bien Lo que me dices Aunque a veces No me hablas Yo sé bien Lo que en ti sientes Aunque nunca Lo compartas Yo a tu lado He caminado Junto a ti Yo siempre he ido A una vez Este cargado Yo he sido Tu mejor amigo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Pues nadie te ama Como yo Mira la cruz Fue por ti Fue porque te amo Nadie te ama Como yo Como yo Como yo Como yo Que ninguna familia Comience en cualquier De repente Que ninguna familia Se acabe Por falta de amor La pareja Sea el uno En el otro De cuerpo Y de mente Y que nadie En el mundo Separe Un hogar Soñador Que ninguna Familia Se albergue Debajo Del puente Y que nadie Interfiere En la vida Y la paz De los dos Y que nadie Los haga Vivir Sin ningún Horizonte Y que puedan Vivir Sin temer Lo que venga Después La familia Comience Sabiendo Por qué Y dónde Va Y que el hombre Retrate La gracia De ser Un papá La mujer Sea cielo Ternura Afecto Y calor Y que los hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor La mía También Medida Y que nadie Se vaya A dormir Sin buscar El perdón En la cuna Los niños Aprendan El don De la vida La familia La familia Celebre El milagro Del beso Y el pan Que marido Y mujer De rodillas Contemplen Sus hijos Y que por ellos Se encuentren La fuerza De continuar Amar Y que en su firmamento La estrella Que tenga Más brillo Pueda ser La esperanza De paz Y certeza De amar La familia Comience Sabiendo Por qué Y dónde Va Y que el hombre Retrate La gracia De ser Un papá La mujer Sea cielo Ternura Afecto Y calor Y los hijos Conozcan La fuerza Que tiene El amor Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido Señor La mía También Bendecido Señor Las familias Amén Bendecido, Señor, la mía también Oh Dios, queremos ser llenos de ti Llenos de tu amor, de tu querer, de tu santo espíritu Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria, mi majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, yo te necesito Manda tu fuego a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo Miraré tu gloria, mi majestad Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Como un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Músico de Dios! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! ¡Movimiento! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Ah sí! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y era una escalera la que Jacob veía Y era una escalera la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaban, a que le subían, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, y era una escalera, la que Jacob veía, a que le bajaban, a que le subían. La que Jacob veía, a que le bajaban, a que le subían, a que le bajaban, a que le subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacob veía. Y ve, sí, cosas de iglesia, solo en Cristo hay salvación. Y era una escalera, la que jacob veía, ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que jacob veía. y era una escalera que Jacob venía, y era una escalera la que Jacob venía, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, a quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, sí, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía, sí. ¡Gracias por ver el video! 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 Muy adentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice Hijo mío, descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Bienvenido, Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu iglesia, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Fortalece a tu pueblo, Señor Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música Quiero pedirte papá que escuches mi oración, quiero pedirte papá que escuches mi oración. Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música Tú conoces muy bien lo pequeñito que soy, tú conoces muy bien lo que hay en mi corazón. Música En el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 16, se nos narra lo que le sucedió a Pablo y a Silas cuando estaban en la cárcel. Dice la palabra que comenzaron a cantar himnos a Dios y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. Música En este momento sé que estás atravesando circunstancias muy difíciles, sé que el enemigo te está tentando muy fuerte, sé que estás atravesando adversidades, quizá como Pablo y Silas viviendo tu cárcel. Música No te angusties, no te desesperes, comienza a cantarle himnos a Dios y esa puerta de tu cárcel se va a abrir y esa cadena va a caer. Música No te angusties, en este momento no piensas en tu problema, sino en la solución que es Cristo. No pienses en tu enfermedad, sino en aquel que da la salud que es el Señor. Después se abrirán las puertas, después caerán las cadenas. Ahora alaba, bendice, glorifica el nombre del Señor. Dilo con nosotros. En adoración Llena la alabanza Llena la alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Santo Dios Este canto es para ti Señor Jesús Alábalo Él está aquí En alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Este canto es para ti Señor Jesús Dilo En adoración En adoración En alabanza Este canto es para ti Este canto es para ti Santo Dios la hostia consagrada. El Señor sabía que ibas a necesitar de nuestra oración. El Señor sabía que en este momento tendrías necesidad de estar delante de Él. Por eso suelta la lengua, abre tus labios, no te avergüences, alaba, bendice, glorifique el nombre de Jesús en adoración. En adoración y en alabanza, este canto es para ti. Alademos al Señor. Este canto es para ti. Bendigamos a Jesús. Este canto es para ti, Señor Jesús. Exaltemos su presencia en adoración y en alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti, Señor Jesús. En adoración y en alabanza. Este canto es para ti. Señor Jesús. Te exaltamos, te glorificamos. En adoración y en alabanza. Este canto es para ti. Este canto es para ti. Señor Jesús. 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 No importa cómo te encuentres, quizá enfermo, quizá angustiado y preocupado. Señor Jesús. En este momento, ahí donde estás, únete a nosotros, porque hay poder en la alabanza. No te quejes de tu enfermedad. No te quejes de tu problema. No te quejes de las circunstancias. Dios tiene un proyecto de amor para ti. Quizá te cueste alabar, bendecir el nombre de Jesús. Pero así, con sencillez, únete a nosotros, despacio, cántale. En adoración. Dilo y en alabanza. No tengas miedo. Dios está contigo. Este canto es para ti. Dios te está fortaleciendo. Este canto es para ti. Dios te está animando. Este canto es para ti. Dios está contigo. Hay poder en la alabanza. En adoración. Dilo. En alabanza. Este canto es para ti. Santo Dios. Este canto es para ti. Bendito sea. Este canto es para ti, Señor Jesús. Alábalo. En adoración. Santo eres, Señor. En alabanza. Este canto es para ti. Aleluya. Este canto es para ti. Gloria a Dios. Este canto es para ti, Señor Jesús. Señor. Señor. Dios está contigo. 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 Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Le puedes sentir A tu lado en este mismo instante Le puedes sentir Muy dentro de tu corazón Le puedes sentir En ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres lo puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Desde el cielo una hermosa mañana Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana Bajo el Tepeyac La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, bajo el Tepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Y eran mexicanos Su porte y su paz Y eran mexicanos 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 De luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. De luz y armonía, de luz y armonía, de luz y armonía todo el Anáhuac. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. A Juan Diego la Virgen le dijo, este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Este cerro elijo, este cerro elijo, este cerro elijo para ser mi altar. Y en la tilma entre rosas pintadas, y en la tilma entre rosas pintadas, Su imagen amaba, su imagen amaba, su imagen amaba, se dignó dejar. Su imagen amaba, su imagen amaba, su imagen amaba, se dignó dejar. Desde entonces para el mexicano, desde entonces para el mexicano. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. Ser guadalupano, ser guadalupano, ser guadalupano es algo esencial. En sus penas se postra de enojos, en sus penas se postra de enojos. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo un hermoso mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana, bajo el tepeyac. La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepe ya. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos, amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre reunidos. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo estoy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como yo os he amado, como yo os he amado, os améis también vosotros. Como puedo llorar, enojado con mi hermano. Como puedo llorar, enojado con mi hermano. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración, sino me he reconciliado. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Tu rebaño en ti confía y esperamos tu venida. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre con María. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Cristo dijo perdonad, para que seas perdonados. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona, no será reconciliado. Porque aquel que no perdona, porque aquel que no perdona no será reconciliado ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes para mí? ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino Oh Señor, me pongo en tus manos de amor, confío en tu plan para mí Mi luz y mi camino eres tú Quiero ser tu siervo, Señor, quiero dar mi vida por ti Déjame hacer tu voluntad Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor Oh Señor, yo sé que tú me amas, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Oh Dios, queremos ser llenos de ti, llenos de tu amor, de tu poder, de tu santo espíritu Oh Señor, yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tú guías mi camino, oh Señor Espíritu Santo, yo te necesito, mande a tu fuego, a este lugar Espíritu Santo, yo solo anhelo, oh oh, miraré tu gloria, mi majestad Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, yo te necesito, manda a tu fuego, a este lugar Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, tú eres mi fuerza, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Espíritu Santo, ven a este lugar Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. En los momentos en que mi corazón se calla, puedo sentir una voz muy adentro de mí. Con un susurro que me dice, hijo mío, descansa, inmediatamente su espíritu comienza a fluir. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo, bienvenido a cambiar mi corazón. Trae consuelo y calma el llanto, fortalece a tu pueblo, Señor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.